Donde el toro estaba dando las puntadas finales, con una cara de serio, y todos los miraban, ¿no? Y yo dije, ¿qué manganeta? Parecía, este, viste estos magos que, sobre todo chinos y demás, que te hacen el tubo con las manos y ponen la cámara y dicen, ¿pero cómo haces con las manos eso? Y están ahí haciendo un listo, y decían, ¿qué? ¿Cómo lo metes por ahí abajo? Impresionante, muy bueno, porque además se cuidaba muchísimo todo el entorno, que no se hubiera nada que impactara, pero es una forma de acercarse a los pacientes, a ver cómo trabaja un cirujano oncológico, cómo trabaja su equipo, ¿no? Y cómo son las condiciones del lugar, de asepsia, de orden, de luz, ¿no? Y cómo trabaja un experto. Muy buena idea, Matías, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás, Nacho? Estamos hablando del doctor Matías Norte, eminente cirujano oncológico y emergentólogo en la pandemia, como siempre lo digo. Qué buena idea esa. Por supuesto, además lo permite legalmente, porque se preserva totalmente la identidad del paciente, pero es muy bueno. Mostra eso porque, por un lado, haces didacti y, por otro lado, mostrás que es así de tranquilo el proceso, ¿no? Y perdoname, Nacho, que te había perdido al principio. ¿Te referías a...? Disculpame. Claro, un video que te vi operando, te vi cerrando una operación con unas condiciones óptimas, pero es una buena iniciativa porque, por un lado, mostrás cómo es un procedimiento quirúrgico, y, por otro lado, decís, mire, es así de correcto, de científico y de preciso el proceso. Claro, sí, está todo pautado, son protocolos. En el quirófano no hay nada que esté librado al azar. Si bien uno va improvisando, la improvisación sucede sobre diversas situaciones que tienen una solución. Esto significa que nunca uno comienza una cirugía como en el tronco de un árbol y no sabe para dónde va a ir desviándose de esa cirugía, hacia qué rama, pero cada rama tiene un acto consecuente. Es casi como volar un avión y la idea de esto es justamente de que se disminuyan los errores al mínimo posible teniendo todo por protocolo. Si pasa A, hay que hacer B. Si pasa C, hay que hacer B. Y así, incluso en un contexto totalmente, a veces, desfavorable, no por lo que esté pasando con el paciente, sino por las herramientas que pueda o no uno tener o carecer en un quirófano, sobre todo de hospital público. Por supuesto, si hablamos de un sanatorio privado, la situación es un poco más amable. ¿Dónde era este? ¿Te acordás este dónde era exactamente? ¿En qué quirófano era? El último vídeo que hemos publicado es en un sanatorio que se llama Medicus y el anterior es en el IADT. Después tenemos otro vídeo también del Hospital de Clínicas, donde se nota que, fíjate, que estamos hablando de dos lugares totalmente diferentes, uno 100% público y el otro 100% privado, y las situaciones son muy similares, muy similares, y las condiciones en las que operamos siempre, digamos, vamos hacia adelante con la fuerza de voluntad y con la fuerza humana. Lo más importante no es tanto el lugar, sino... No, no es el cuerpo. ...quién forma parte del equipo, del equipo quirúrgico exactamente. Bueno, ¿sabés qué? Estaban todos con cara de poque, pero muy tranquilos. Todos no sacaban ni un segundo la mirada del foco. Vos estabas cosiendo, estabas terminando cerrando, pero todos mirando, pero todos muy tranquilos. Nadie, ¿viste cómo la sede? No, no, estaban todos muy tranquilos. Como, bueno, acá estamos, acá estamos terminando tranquilos. Tipo poner los rabios de rosita, como decía Firulete, ¿viste? Es que sí, es que es cosa de todos los días, pero por supuesto que para el paciente es una cosa única en la vida, y eso te tiene que dar la tranquilidad, de que nosotros hacemos esto todos los días. De hecho, estos videos son videos que la... Hay... A ver, el equipo está conformado por anestesiólogos, estoy yo como cabeza del equipo, y después están los dos ayudantes. Claro, los hemodinamistas todos, ¿no? Claro, el cardiólogo, la instrumentadora, y después hay un asistente de quirófano, que son aquellos que uno no se da cuenta por ahí, y te filman, y ellos me preguntan antes de empezar la cirugía, ¿de dónde puedo sacar alguna foto? Sí, saca todas las fotos que quieras, o filma lo que quieras, y después me lo mandan. Entonces, ahí, recién ahí me entero qué es lo que se filmó, lo que no se filmó, y por supuesto, en situaciones para que la gente lo conozca, a veces lo publicamos en alguna red social. Eso es muy meticuloso. Tordo, bueno, y en la semana, ¿qué nos dijo? Porque la salud va evolucionando día a día, ¿no? ¿En qué estamos ahora? Bueno, estamos un poco preocupados por qué va a pasar con... A ver, la ley de bases quita algunos impuestos para, por ejemplo, los cigarrillos, y es algo que nos preocupa porque pueden llegar a surgir nuevas competencias o marcas alternativas a los cigarrillos ya instalados en la Argentina, no queremos que la gente siga fumando. Parte del impuesto interno que se imponía a estas sustancias iba a la salud a tratar aquellas patologías. Recordemos que en la Argentina los eventos cardiovasculares son la principal causa de muerte y de inhabilitación, ¿no? De discapacidad, porque mucho tiene que ver con el infarto cardíaco, el accidente cerebrovascular, y el cigarrillo es una de las principales causas. Que si bien hoy en los jóvenes no hay un aumento del consumo del cigarrillo, sí hay un aumento del consumo del vapeo con todos sus gustos y esos aceites nuevos para vapear, pero lamentablemente me parece que ahí estamos retrocediendo un paso en eso y un poco los impuestos a las ganancias que recaen en los médicos, que me preocupa que de cuatro guardias que pueden hacer al mes solamente hagan tres para no pasarse el mínimo imponible. Claro, hay un trabajo que se publicó hoy, se abrieron los registros para, digamos, las pasantías, las residencias, todas las especialidades, y hay algunas, bueno, hay muchos, más o menos un 65% nacionales y un 35% extranjeros, pero hay algunas especialidades, por ejemplo, donde no se presentaron aspirantes, pero ¿por qué pasa eso? Por el deterioro, me imagino yo, ¿no? Sí, también hay un cambio en el paradigma en las nuevas generaciones, hoy están, las nuevas generaciones van hacia la satisfacción inmediata, la baja tasa de frustración, y si bien hay vocación, muchas especialidades tienen mayor afluente de gente por la capacidad económica, de generación económica en un futuro, y otras van en detrimento, por ejemplo, anatomía patológica, pediatría, unidades cerradas de pediatría, cuesta conseguir muchos profesionales, y las especialidades quirúrgicas como cirugía... ¿Te veo alguna? Mirá, me impacta, por ejemplo, pediatría, se ofrecen 602 cargos, ¿sabés cuántos se presentaron? 33. Claro. Mirá, Clínica América, que es el médico de vanguardia, el tipo de toda la vida, 612 vacantes ofrecidas, se presentaron la mitad de 360. Claro, sí, 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 y es eso lo que está... Aparte, el médico clínico tiene una vida muy difícil, en el sentido de que tiene que lidiar con la evolución de los pacientes en el día a día, a la mañana, por ahí una capacidad para incrementar algún ingreso económico tiene que hacer guardias, y después tener un consultorio aparte, y te das cuenta que en el Estado en que está la Argentina, ninguna de las tres cosas están bien pagas, y ese puede ser un... digamos, no un aliciente, sino todo lo contrario, y se van dejando de lado algunas especialidades, que el día de mañana se van a revalorizar porque va a haber muy poca gente. Hoy nuestra preocupación es justamente pediatría, que ya lo hemos vivido el año pasado, el interno del año pasado, donde costaba conseguir pediatras para los hospitales, sobre todo del otro lado de la General Paz, uno cruza la General Paz y la provincia de Buenos Aires, ni hablar del interior del país, pero la provincia de Buenos Aires verdaderamente es una catástrofe a nivel salud, y Capital Federal sale a rescatarla todo el tiempo, y esto es algo que no solo sobrecarga la Capital Federal, sino que, a ver, yo no sé cómo mejorar esto, no veo que nadie está haciendo algo al respecto. Torno, la última, como siempre, llegaron los fríos del invierno fuertes, ¿cómo estamos con el programa de vacunas? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que vacunarse de la gripe, no se olviden que, bueno, el personal de salud, por supuesto, ¿no? Pero los mayores que de 65 años van y se vacunan de la gripe, solo presentando el documento, y aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, como diabetes, problemas cardíacos, aquellos obesos, los obesos también, siempre nos olvidamos de mencionarlos, y también las embarazadas y los niños, entre 6 y 24 meses, tienen que vacunarse contra la gripe, un virus de influenza que todos los años va mutando y se va volviendo fuerte, pero nosotros, con la actualización de las vacunas, año a año, podemos batallarlo, y después eventualmente queda en una anécdota, en un cuadro febril, en tos, pero justamente buscamos eso, porque sin vacuna la gripe puede ser mortal. Toro, como siempre te pregunto, antes de despedirte, vos me hablabas del curso de boteza, de los turnos para cirugías, ¿se está ordenando eso a los que vienen con atraso, no hay quirófano, no hay especialista, ¿cómo está todo ese tema? Está difícil el tema del hospital público, porque muchas obras sociales pequeñas ya no tienen efectores o no tienen profesionales, entonces están volcándose hacia los hospitales públicos, muchas obras sociales también son, voy a hablar mal, pero son obras sociales fantasmas, ¿no? Donde está la entidad, está el auditor, pero no tienen ni siquiera un lugar donde atenderse, entonces termina también en el ámbito público, aquellos que no pueden pagar la prepaga termina en el ámbito público, entonces el ámbito público está totalmente abarrotado de gente, y se cortó la cadena diagnóstica, ya no tenemos la cantidad de endoscopía que tenemos que hacer por año, ni la cantidad de mamografía que tenemos que hacer por año, solo el 30% se está haciendo de ambas, con lo cual, eventualmente, van a llegar más pacientes oncológicos más avanzados, y por el otro lado, la población que más nos necesita, la población de PAMI está utilizando estos mismos mecanismos de diagnóstico y de tratamiento, con lo cual, hay un cuello de botella, vos que lo decías, que termina en el hospital público, y que a nosotros nos cuesta mucho llevar adelante, porque a veces, a veces, tenemos que elegir qué paciente operar primero, y dejar un cáncer, un paciente con cáncer, un paciente oncológico que nos necesita para el después, para un después que no sabemos si puede llegar, porque la cantidad de pacientes sigue llegando, renovándose todos los días. Toro, como siempre, gracias por tu gentileza, buen fin de semana, que descanses, y siempre a tus órdenes. Gracias, Nacho, un abrazo. Gracias, el doctor Matías Norte, cirujero oncológico eminente de Hospital Público y Privado en la capital, en la provincia de Buenos Aires.